Señores, buenas tardes. Solamente quería pasar por acá para saludarlos primero. Estoy en el patio hoy, estoy en limpieza. Estoy en limpieza y pueden ver las plantitas. Hay menta ruda y otras plantas. Tengo tomate sembrado, tengo pepino, pero no han salido todavía. Ok, pero vámonos al mambo. Hoy domingo las temperaturas están de esta manera. Estoy como buen mozo hoy, ¿verdad? El sol está brillante. En Lima, Massachusetts, mi ciudad, 73 grados Fahrenheit. Equivalente a unos 26 grados Celsius. República Dominicana, 43 grados Celsius. 33 grados Celsius, la más bajita. Eso equivale a unos 107 a 92 grados Fahrenheit. New York City. New York City estará entre 81 y 78 grados Fahrenheit. Equivalente a 27 grados Celsius. Puerto Rico, 38 grados Celsius. Equivalente a unos 100 grados Fahrenheit. 89 grados Celsius en otras áreas. Miami, Florida. 32 grados Celsius. 34 en otras áreas. Eso es igual a 93 grados Fahrenheit. La más bajita, 83 grados Fahrenheit. Canadá, 22 grados Celsius. 71 grados Fahrenheit. 80% de posibilidad de lluvia. Venezuela, Caracas, Venezuela. 80 grados de temperatura. Digo, 80 grados Fahrenheit. Equivalente a unos 28 grados Celsius. En Perú, Lima, Perú. 23 grados Celsius. Equivalente a 74 grados Fahrenheit. Señores, un placer compartir con ustedes. Aquí, escuchando un poquito de música. Tratando de compartir el domingo. Estaba limpiando el patio. Mirá la máquina ahí. El patio está limpiecito. Todo bajo control. Gracias a Dios. Yo, esperando que ustedes pasen un bonito fin de semana. Se me cuidan de este lado Rubén, su amigo. Nos vemos más tarde. Tengo otra emisión que voy a hacer acerca de República Dominicana. Noticias en general. Así que manténgase tranquilo ahí.